Daniel es un adolescente, y como muchos, su familia no lo entiende. Llegó el malhumorado y va a su habitación sin decir buenas noches. Su novia lo quiere solo como amigo. ¿Qué pasó? No quiero. Su mejor amigo ahora es novio de su ex. Unos besos, solo eso. ¡Qué maldito! Y además lo acusan de ladrón. Es muy cruel para ti, Daniel. Daniel no robó nada, padre. Daniel nunca conoció a su padre, pero ahora recibirá una carta desde Tailandia. No es para mí, me engañan. Para este chico la vida es complicada. Mi amigo Lucas fue acusado de ladrón por mi culpa. Alguien dice ser mi padre y me robaron mi bicicleta. Pero Daniel descubrirá que el mundo es más grande de lo que él imaginaba. Antes de que el mundo acabe, viernes 6 de junio a las 8.20 pm por Cine Latino. ¿Quieren comer viento? ¡Gracias!